que el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, en este tiempo, todos estamos amando a nuestro hermano. Hay problemas, porque es para siempre. En este tiempo, el pueblo está careciendo de amor. Aleluya. Hay gente diciendo que aman a Dios, gente diciendo que van para el cielo, pero aborrecen a su hermanito. Aleluya. Gente que andan predicando la palabra, gente que Dios lo está usando, gente que Dios se está moviendo, pero aborrecen a su vecino. Aleluya. Gente que, aunque Dios lo esté moviendo, en aquel día va a haber problemas. En aquel día va a haber consecuencias. Porque no me digas que tú amas a Dios cuando tú me aborreces. Aleluya. No digas que tú amas a Dios cuando tú aborreces al vecino. Sabemos que hay personas verdaderamente que... Gracias. Gracias.